Solo porque ven feria no saben de dónde vengo Cuánto he batallado en tener lo que quiero A menos corta edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete verde pa' moverme Y miraba a gente alivianada con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas me han visto de Gucci y Versace En altros distinguidos Y en una mesa privada Tomando con quiénes si son mis amigos La vida te da mil golpes unos fuertes y otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante a pesar de mis caídas Y así suena su compa Luis R. Conriquez viejo Y puro Carter Music Porque todos comenzamos de cero viejo Y echándole ganas compa Bendito sea el señorón Y a todo volumen en la troca gálgola Olvido de donde vengo y así es como me mantengo Hay muchos traicioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron que no tenía un peso Una troca vieja o tal vez una del año Ya me han visto pasar con la música retumbando Y es que soy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Dios pone y te quita Le agradezco a la virgencita San Judas Tadeo Yo sé que me cuida Y Dios me toma de la mano Porque está conmigo hasta el fin de mis días La vida te da mil golpes Unos fuertes y otros que ni te imaginas Por eso seguimos puro pa' delante Y ahora sí vamos pa' arriba Carbon Fiber Puro Carter Music La 167 Solo porque ven feria no saben de donde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero Apenas corta edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete verde pa' moverme Y miraba a gente alivianada Con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas me han visto De Gucci y Versace En antros distinguidos Y en una mesa privada Tomando con quiénes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Unos fuertes y otros que ni te imaginas Bárbaro Por eso ando caminando pa' delante A pesar de mis caídas Y así suena su compa Luis R. Conriquez, viejo Y puro Carter Music Porque todos comenzamos de cero, viejo Y echándole ganas, compa Bendito sea el señorón Y a todo volumen en la troca, gálgola Olvido de dónde vengo Y así es como me mantengo Hay muchos traicioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron que no tenía un peso Una troca vieja o tal vez una del año Ya me han visto pasar con la música retumbando Y es que soy alegre, me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Dios pone y te quita Le agradezco a la virgencita San Judas Tadeo Yo sé que me cuida Y Dios me toma de la mano Porque está conmigo hasta el fin de mis días La vida te da mil golpes Unos fuertes y otros que ni te imaginas Por eso seguimos puro pa' adelante Y ahora sí vamos pa' arriba Carbon Fiber Puro Carter Music La 167 Solo porque ven feria no saben de donde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero La pena es corta edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete verde pa' moverme Y miraba a gente alivianada con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas me han visto De Gucci y Versace En altros distinguidos Y en una mesa privada Tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Unos fuertes y otros que ni te imaginas Bárbaro Por eso ando caminando pa' adelante A pesar de mis caídas Y así suena su compa Luis R. Conrique es viejo Y puro Carter Music Porque todos comenzamos de cero viejo Y echándole ganas compa Bendito sea el señorón Y a todo volumen en la troca gálgola Olvido de donde vengo Y así es como me mantengo Hay muchos traicioneros que me vieron Y se fueron Porque me miraron Porque me miraron Que no tenía un peso Y así es como me mantengo Y así es como me mantengo Baila Mi amor Dímelo Yeah baby I'm the one you love You care for me Let's dance Hey 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 Me he dejado tal vez una del año Ya me han visto pasar con la música de tu mando Y es que soy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Dios pon y te Y ya Le agradezco a la virgencita San Judas Tadeo Yo sé que me cuida Y Dios me toma de la mano Porque está conmigo hasta el fin de mis días La vida te da mil golpes Unos fuertes y otros que ni te imaginas Por eso seguimos puro pa' adelante Y ahora sí vamos pa' arriba Carbon Fiber Puro Carter Music La 167 Solo porque ven feria No saben de donde vengo Cuanto he batallado en Tener lo que quiero La pena es corta edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete verde pa' moverme Fort Y miraba a gente alivianada Con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas Marcas exclusivas me han visto De Gucci y Versace En altos distinguidos Y en una mesa privada Tomando con quiénes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Unos fuertes y otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' adelante A pesar de mis caídas Y así suena su compa Luis R. Conriquez viejo Y puro Carter Music Porque todos comenzamos de cero viejo Y echándole ganas compa Bendito sea el señorón Y a todo volumen en la troca gálgola Olvido de donde vengo Y así es como me mantengo Hay muchos traicioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron Que no tenía un peso En una troca vieja O tal vez una del año Ya me han visto pasar con la música retumbando Y es que soy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Dios pone y te quita Le agradezco a la virgencita San Judas Tadeo Yo sé que me cuida Y Dios me toma de la mano Porque está conmigo hasta el fin de mis días La vida te da mil golpes Unos fuertes y otros que ni te imaginas Por eso seguimos puro pa' delante Y ahora sí vamos pa' arriba Carbon Fiber Puro Carter Music La 167 Solo porque ven feria no saben de donde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero Amena es corta edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Enero billete verde pa' moverme Y miraba gente alivianada con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas me han visto De Gucci y Versace En altros distinguidos Y en una mesa privada Tomando con quiénes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Unos fuertes y otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante A pesar de mis caídas Y así suena su compa Luis R. Conriquez viejo Y puro Carter Music Porque todos comenzamos de cero viejo Y echándole ganas compa Bendito sea el señorón Y a todo volumen en la troca galgola Olvido de dónde vengo Y así es como me mantengo Hay muchos traicioneros que me vieron Y se fueron Porque me miraron Que no tenía un peso Sería una troca vieja O tal vez una del año Ya me han visto pasar Con la música retumbando Y es que soy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte O por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Dios pone y te quita Le agradezco a la virgencita San Judas Tadeo Yo sé que me cuida Y Dios me toma de la mano Porque está conmigo Hasta el fin de mis días La vida te da mil golpes Unos fuertes y otros que ni te imaginas Por eso seguimos puro pa' delante Y ahora sí vamos pa' arriba Carbon Fiber Puro Cartel Music La 167 Solo porque ven feria No saben de donde vengo Cuanto he batallado En tener lo que quiero Apenas corta edad Pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente En este ambiente Genero billete Verde pa' moverme For Y miraba a gente alivianada Con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra Que en vez de en mi ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas Me han visto De Gucci y Versace En antro distinguidos Y en una mesa privada Tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Unos fuertes y otros que ni te imaginas Bárbaro Por eso haces